Soy un convencido de que en los próximos cuatro años vamos a lograr esa verdadera transformación social que requiere con urgencia los hogares samarios y todos los hogares en cada uno de los municipios del departamento del Magdalena. Ustedes los aquí presentes que representan la voluntad de cientos de miles de samarios y ciudadanos magdalenenses que como yo soñamos en construir ciudad, que como yo soñamos en construir un departamento que progrese en donde todos los hogares samarios y magdalenenses puedan tener una mejor calidad de vida en los próximos años en donde nuestros niños y nuestras niñas puedan tener más oportunidades que acceder a escenarios deportivos, de recreación, a escuelas de formación cultural y artística. Yo sueño como todos ustedes lo sueñan. No me cansaré de decir que si en Barranquilla lo pudieron hacer nosotros en el Magdalena también lo haremos en los próximos cuatro años porque estoy convencido del talento de nuestros profesionales, de nuestros ciudadanos, del entusiasmo y del amor que tenemos para trabajar por este territorio. Tengan presente el próximo 27 de octubre con el voto de ustedes, con su apoyo. Santa Marta gana y el Magdalena gana. ¡Gracias!